vale pues vamos a empezar videojuego nuevo videojuego que bueno ya sabéis que en el e3 del año pasado no vimos nada fue todo una maldita birria de 3 la gente se dormía al es el capo por el suelo mucha gente con el perfil de pipo clown no porque no salían los juegos que pretendía la gente que salieran pero este me llamó la atención de todo ese cúmulo de basura de videojuegos que anunciaron de indies y de buenos juegos de este estilo pues fue el único que me llamó un pelín la atención y porque porque se parecía al dark souls hasta los menús se parecían al dark souls así que vamos a empezar este salt and sacrifice nueva partida nombre nombre este ya se sabe qué nombre le quiero poner pues venga confirmamos tenemos que tenemos clase clérigo no no queremos el clérigo guerrero me mola de lista no es mucho mi robo mi rollo espadachín tampoco bueno espadachín tiene katana ojo cuidado a que es un samurai lo que pasa es que el gorro no le vemos paladín paladín mejor paladina la taza cazador una lanza y un sabio pues yo creo que vamos a pillar que el guerrero es muy clásico no vamos a pillar el espadachín que en realidad sería samurai no pero bueno crimen como que crimen a esto es como el regalo no ostras pues hay mucho mucho que ver aquí no pone descripción de nada piromanía blasfemia hay don no rico no sé vamos a pillar que se yo algo que parezca muy raro el reloj este mismo tipo de cuerpo femenino o masculino como veis cambia muy poco igual es por la indumentaria que tenemos pero vamos a pillar masculino que parece más un elfo linaje linaje del bosque ostras todo un poco igual por cierto esto se está grabando si se está grabando todo perfecto todo guay vale color de ojos zafiro bueno el color de ojos igual nos da un poco igual no vamos a ponerlo en plan link el pelo también da un poco igual color de bello facial bueno mucha tontería que no vamos a llegar a ver no vamos a partir la aventura y que esto empiece por cierto tema del antipoping se nota si lo pongo en el anterior vídeo que fue el de dolmen no lo puse y sí que se nota vale la historia pues imagino que me importará tres narices con todos los videojuegos de todas formas esto es como todo un primer episodio de prueba a ver si el juego mola tal si os mola vosotros importante si dejáis ahí me gusta pan no sé qué bueno como veis el jinete de del reno este ya se parece a la armadura del lobo del elden ring por cierto armadura secreta y perdible importante ostras tremendo de putiaso no movimiento un joystick un mi katana aquí estoy atrapado tengo las manos atadas bueno estéticamente me está molando a peores cosas hemos jugado no os voy a engañar esto que vale 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 bueno 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 lb tenemos el esto es a estos me estoy rayando vale lb ostras cosa más rara no y con este me curo vale pero como se ataca o tengo fat roll no me gusta es dark souls de 2d vale con esto se ataca ataque con saltos y combos madre mía no tiene pinta de que va mola pero seguimos con los ojos vendados mineral que ponía derrumbe mata distancia este para preparar no me gustan los controles este para apuntar y esto para disparar bueno todo es acostumbrarse no se ve que se recojan las cosas con el bm claro las para saltar no anda mira hay parkour lo que no entiendo es por qué estamos yendo para atrás cuando en teoría para avanzar en este tipo de video games sería para el lado contrario no hostia que me guansotea tu hombre que si me guansotea bueno pues el primer pillamento del videojuego estaba pensado para morir demos gracias a los dioses vale 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 o sea que esta muerte era medio obligatoria no como en el del ring shena la princesa no la arborista vale ahora que me dan los estos no tienes alguna pregunta puff me piro ya ya preguntaré de fuera por cierto me puedes quitar la mierda esta del casco de los ojos ok no le puedo pegar un putiaso bueno ya empiezan los gases gente ay dios mio vale imagino que ese post habrá que luchar contra el más tarde vale este man que vende por las manos de turuman de turunen vale pero nadie me quiere quitar la venda de los ojos esto que es fabricar equipo no tenemos materiales yo lo siento mejorar equipo esto igual mola a ver como se equipa uno vale que para el menú todo es con la X vale esto me lo quiero quitar y me quiero poner esto claro esta es la gracia vale podemos llevar un anillo este anillo que hace sello es que no pone descripción de nada bueno nevermind continuamos jaja me gustaría cambiar los ostras que así es como se beben los estus vale y como se recuperan porque ya me ha gastado uno los controles habría que retocarlos habría que ponerlo en plan dark souls si si soy vale desciende los escalones de la piedra hacia el oeste hasta que encuentres con un gato puerta espejo vale era un cofre ah esto será un cofre donde dejar cosas no tipo mis indumentarias que no use y demás vale pillamos esto hay crafteos ah esto también se rompe vale vale pues vamos aprendiendo poquito a poco y aquí que hay no se abre desde este lado muy típico ah que también podemos minecraft minecraftear un poquito no me digas que he venido para nada hay daño de caída como es obvio eh si vale y esto para acariciar al bicho este un cofre esquirla inocente ok ha dicho que vaya hacia el oeste el este mola más el oeste mola más el este mola más eh ahí había un cofre vale imagino que será esa la estatua no se puede bajar así vale ya cofre bomba incendiaria eso es muy de los souls vale este es el gato vale vamos a activar la estatua esa que hemos visto a ver a ver esto que es subir de nivel no tenemos experiencia ¿no? como es obvio árbol de habilidad bueno bueno aquí está toda la chicha hay como mucha cosa ¿no? que mirar aquí y leer pero bueno no tenemos puntos así que por ahora nada por cierto esto de bajar los niveles es un poco meh hay que acostumbrarse como todo aquí que ha dicho que cuando veamos al gato había que ir al oeste si con el este como que es la derecha con el oeste vale pues entonces por aquí vamos por el secundario hay que llevar siempre la contraria a estos juegos ¿por qué? por si te dejas algo oculto aquí va a decir que no podemos entrar cerrado vale pues ya nos han dado la primera en la boquita pues les quedo sobre el cambio de direcciones no sé si hay hay veces que va a salir mal la cosa porque quieres ir para al nivel de las escaleras de arriba pero vas hacia las de abajo a ver hay que darle como arriba así ¿no? vale una cosa muy rara pero bueno todo es acostumbrarse ¿vale? esto que es una tirolini una tirolini tiene pinta de tirolini colocar runas ¿cómo que colocar runas? ostras pues no sé es una cosa muy rara esta es la bruja que decían la puerta espejo no espérate espérate que sí que mucho texto déjame mirar quería una contraseña que coincida con la de un cooperador vale eso es para el online pero y si no quiero online a ver vamos a leer esto que igual era importante elige las runas del D ah esto es para venir aquí cuando quiera a ver a ver es que interacciones con las cosas del juego con el B y que luego en el menú o sea con la A es un poco raro también te lo digo vale ¿y esto qué? esto es un portal que nos lleva a otra vale a otra pantalla vale aquí seguimos pillando cosas para craftear y no tenemos idea ¿esto qué es? recupera salud y concentración repone todos los consumables y restablece todos los materiales ok esos son los ídolos o las gracias o las oheras a ver el juego pinta bien un poco raro también os lo digo la estamina da como para bastantes golpes vale una cueva aquí aquí tiene que haber un boss en las cuevas hay bosses eso es que va así igual este arma no es el más poderoso porque ya sabemos que en estos juegos las katanas son muy rápidas y todo lo que tú quieras pero no hacen un daño masivo a ver se está grabando el audio sería muy jajas que no lo hiciera vale se está grabando todo bien todo correcto vale tenemos ahí los típicos mierdecillas ¿no? de los dark souls bueno a vosotros que os está pareciendo el juego lo que llevamos de vídeo de gameplay hay gente que dice que dura nada cuatro horas o cinco pero esto depende de lo que te quieras perder imagino también empezamos muy fuerte con el dolmen y luego ya habéis visto las conclusiones que saco del dolmen aparte luego he visto gameplay porque no me voy a pasar el juego he visto gameplay y el primer boss ¿os acordáis de la araña que matamos? pues luego se repite te la ponen en otro color y es en plan vale crack que hostia me he dado ¿no? ¿cómo se tomaba el estuza este botón? ¡eh! caballero de piedra bienvenidos a dark souls vale ¿cómo se cubría uno? me cago en la leche bueno pues pillamos no pasa nada no pasa nada vale aquí hay más más cositas lo que no entiendo es por qué respawnean esto ¿qué es? señalar esto igual para la miniatura mola ¿no? y ahora no hace gestos levanta perro ¿cómo lo he hecho? así no hay respuesta crack porque empiezo con un porcentaje menos de vida eso no me gusta de demon souls y de dark souls 2 ya lo puse a parir y prefiero mil veces el hecho de que haya ascuas como en dark souls 3 o en su defecto que haya hostias pero bueno o en su defecto el tema de los arcos rúnicos en el den ring que que te pongan sí o sí menos vida pero porque al juego le apetece y porque has muerto en plan penalización y luego si quieres recuperar tu vida tienes que tomarte una humanidad o lo que sea que te tuvieses que tomar en el dark souls 2 OMG tengo que aprender a cubrirme y este botón no es vale es este me recuerda al personaje de cintura para abajo un poco a Sora a los kingdom hearts seguramente con el tiempo saquen mods para poner otros personajes sería muy típico la verdad vale me voy a tomar esto un poquito de estos se cura un poco lento ¿no? who knows OMG luego como el arco no se me da bien apuntar vale otro de estos antes hemos ido para abajo y hemos topado con el bicho ese vale pensaba que era un guardadero eso pero era una piedra normal OMG los botones estaba dando al botón de pegar en los Dark Souls de toda la vida y aquí le estoy dando al B para hacer la voltereta y no es al B joder pega me equivoco de botones muy demasiado vale aquí hay un punto de guardado lo cual me hacía lo que no podemos hacer es subir de nivel aquí eso ya lo convierte en un poquito una cacota hay que volver al campamento todo el rato para para subir de nivel no jodas ah vale ahí te pone los botones pero aún así no sé yo si está muy bien pensado eso de esquivar con el gatillo y no con el B pero es que el B debería ser para esquivar el gatillo pues yo que sé ah claro que así ostras dios los botones macho hay que tocarlos cuando no lo sé si hay segundo episodio lo cambiaré porque no puede ser que le esté dando al B para rodar como en todos los Dark Souls y me esté comiendo tremendo garrón y para atacar igual porque le estoy dando al gatillo toma 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 perro ah que me mata de dos y yo le meto cincuenta y nada muy bien muy equilibrado también tiene pinta de enemigo duro y dale con tomarse cosas que no quiero para quien hay una especie de sistema efectivamente sistema de almas o runas y tienes que volver donde has muerto vaya para eso son pistas bueno spoiler ha muerto ah no que ha hecho se ha vuelto invisible sin más hay que derrotar ciertos enemigos aquí ojo cuántas flechas tengo yo aquí dándole ostras ostras a ver ha desaparecido hay que comprar flechas también os lo digo y seguramente no sea por aquí donde tengo que ir debería haber avanzado para adelante y dejar esta dungeon para más adelante pero y esto tan gratuito y esto tan gratuito que son dólares anda mira donde se ve las runas que tengo 134 necesitábamos cuánto 400 no pedían para subir de nivel una locura ah bueno vale pues lo vamos a curar y vamos a avanzar por lo que veo los arbolitos estos se reponen al instante ah bueno el coleccionista de orejas claro es justo lo que necesitábamos como no sabemos están bien los controles me pongo a beber un coleccion en su face los estos estos no tengo muy claro cuánto recuperan que le estoy dando al de atacar para tomar melestus con el dark souls con el elden ring ayudaría bastante el tema de cambiarse los controles vale no tenemos estamina ahora si ahora si ahora si el juego pinta divertido no os voy a engañar tiene ese rollito estético del dark souls lo que pasa es eso que podría ser de la gameboy perfectamente vale me reviento ay dios mio vale ya no tenemos con que curarnos vale y también parece ser que es mala idea el ataque en salto voy a pillar vale a no ser que esto sea útil vale si algo de de vida me cura muy lento eh mi espada no jodas ah vale joder con los botones ahí dándole al R1 digo no pega no pega no pega claro que no pega así no son los botones de hecho lo voy a cambiar que coño eh ajustes eh gráficos no juego es un juego idioma español configurar entrada vale a ver ataque aquí vamos a cambiar aquí vale y ahora el que era el RB que hacía el RB antes usar usar objeto usar objeto de toda la vida el cuadrado y te callas y no opinas porque no has jugado a Undersault punto vale la voltereta hemos dicho interactuar vamos a poner a este y ya toma por culo ahora vamos a ir a la esquiva donde está la esquiva y os preguntaréis ¿esto es necesario? sí esquiva al B punto y te callas y ahora se dan las volteretas que flipas y ya está y se pega con este y no problem vale ahí están mis almas veis esto ya es otro cantar bueno más o menos el tema de manos ya va aparte vale vale ahora le estaba dando al gatillo para hacer la voltereta porque ya me estaba acostumbrando a los otros controles guerros y no así no va ahora que oh dios bueno pero se nota cambiar los controles a modo Dark Souls incrementa un par de puntos al videogame que pasa crack no seré yo un no-hitter de esos ahora habiendo cambiado nada más que cuatro botones bueno igual me estoy calentando mierda a ver es que me estoy yendo de boca hacia él cuando me pienso que me pienso que le tengo a rango a rango de esquivar vaya de darle la voltereta atravesándole y no no es así no está happening bueno un poquito de chill un poquito de pensar una estrategia debería quitarme el arco posiblemente lo que no me está gustando es que ahora para interaccionar con las cosas tenga que darle a un gatillo es bastante raro habría que ponerle también es que igual no se puede asignar dos botones para la misma acción pero lo pondría en el cuadrado también vale poquito a poco le metemos una a lo mucho dos vale ahí me he equivocado bajo con paciencia es más fácil lo malo eso el tema de la estamina que se gasta pero como en todos los juegos y si que mierda ahí me he calentado a ver bájate dos tonitos desgraciado madre mía lo que mete desde cuando hace combos esta cosa no metía solo un golpecito con un saltito y ya está me he librado de milagro ahora mete tres golpes pero tiene segundo segunda fase no que me revienta perro vale un colocado de estos tal vale veis se pone en modo verse car easy kill bueno easy kill no tanto he tenido que cambiar los controles si no hubiese sido cuanto menos lamentable espectáculo si venimos de los dark souls y tenemos 800 juegos empezados pues hay que adaptarse un poco no vale quiero volver al poblado a ver si podemos subir de nivel esto que es bueno pillamos esto que es gratis vale esta tía no estaba antes a ver esto para que era para mejorar las armas mejorar equipo las armas a ver la puedo mejorar si 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 vale era por aquí o me he fumado 7 me he fumado 7 no era más adelante donde era donde era de hecho este mago ni me suena que estuviese por aquí vale por aquí se lleva se llega aquí y darle con los botones no se abre por aquí vale pero por aquí no no llegamos a ningún sitio oh dios esto que era plata let's money bits vale ahora puedo romper los jarrones rodando y antes no WTF vale aquí a donde quería ya venir cuánto tenemos tenemos mil subimos de nivel subir de nivel pero no hay stats que subir simplemente se sube de nivel y a tomar por culo bueno pues pensaba que había que subir stats que no son almas que es sal árbol de habilidad esto cuántos puntos tenemos la determinación determina tus puntos de concentración máximos qué punto de concentración concentración de qué el ataque de armas que escalan con fuerza cómo sé yo cómo escala mi uchigatana de renvoy a ver equipamiento info 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 aquí se mira no escalado con destreza vale no se han esforzado en camuflarlo como hicieron los del dolmen que a la destreza le llamaban fuerza o viceversa vale pues a ver qué podemos poner por aquí un punto de destreza lesgao y qué más con fuerza otro punto de destreza lesgao punto de vitalidad vale no puedo ya hemos gastado todo pero nada imagino que ahora mismo estaremos ultra chetados igual no vale vamos a hablar con la señora esa que antes no estaba esto es una señora ¿no? sí acabas de empezar tu cacería y ya estás obteniendo resultados inquisidor primer mago tendrás que encontrar el camino para rodear la puerta de alto arco un inquisidor con un gancho de agarre vale o sea que tenemos que buscar en algún lado un enemigo con un gancho un gancho que nos va a ayudar pues eso a living the celda loca living the celda loca que estará por donde hemos visto a los cabrones esos que tenían una lanza no se puede teletransportar uno aquí en este petit game esto estaba cerrado cerrado ahí la tirolina de antes vale antes hemos usado el el transporte ese pero que tal si no imagino que esta cueva te llevará ahí también de algún modo vale esto te llevaba más arriba obviamente jajajiji pero más arriba del poblado cerrado todo está cerrado por aquí no hay camino como un atajo para llevarte aquí mejorar herramientas quiero mejorar los estos ahhh vale piden cositas pues nada vamos a WTF al portal ese donde estaba el maldito portal era por aquí no era como todo el rato a la derecha y nos comemos una mierda todo cerrado eso sí era por donde el gato no por donde el gato ya hemos ido y no había nada aquí por suerte no se gasta esta mina en el poblado vaya vale aquí habrá otra movida vale pues volvemos pum 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 y esta tía que dice vale que no busquemos la vida vaya pues Messi vale esto porque no está activado o sea no se queda activado tiene pinta de que no vamos a ir por el lado opuesto a ver si podemos tiene pinta de estar cerrado no y lo típico de que necesitamos una puerta una puerta para que abra una llave no verdad let's go no 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 me acuerdo que he cambiado los controles ostras toma perro pero ahora el juego está molando eh lástima que sea un paquete jugándolo no lo he jugado nunca así que normal pero bueno en cuanto le cambiáis los controles bueno al menos en mi caso lo ponéis al rollito dark souls los acomodáis se vuelve todo más intuitivo eso sí hacerlo al principio del juego porque si no luego os vais a rayar como me está pasando a mí vale pensaba que se podría interactuar con esa gárgola ostras gracias por avisar videojuego ahora un estus a la basura los estus estos no me convencen mucho soy más de que te recuperen de una como en los dark souls que esa es otra en el dark souls 2 que es el más repudiado por así decir te curabas igual te tomabas una curación y tardabas como 3 horas en curarte en demon souls igual por eso son como dos ramas de souls que o te gustan o las odias a ver esto what y dale con tomarme esto dios mío o sea como dentro de la saga de los souls son como muy diferentes y por eso te puede tienden más a gustarte más el dark souls 1 y el 3 que el 2 y el demon souls vale porque hay esto por aquí si no puedo abrir esta puerta ahora que haya que darle al rt no y llamar y te abren sería como demasiado obvio pero por ahí se puede se puede trepar vale bien cofre cofre con mazo de verdugo y aquí nada otra vez otra vez bien por cierto si teníamos sal que sería como las almas pero lo otro que es dineros si tenía pinta de ser los dineros la plata no y con plata que podemos comprar hechizos hechizos y ya está creo o sea no he visto todavía una tienda de armamento vale pero aquí no había más cojones que volverse por la cueva descansar por cierto me gustaría tomar una captura o algo luego bueno luego lo hago si hacemos zoom al muñeco con alguna señal a ver tipo así pues estaría guapo como miniatura pero haciendo zoom claro o sea el juego se ve chulo se nota que hemos subido el arma podremos contra los guerreros de piedra esos que había por aquí con la lanza que nos daban dos golpes y ahí fuera imagino que esos serán los que hay que matar este no salta si si salta vale el ataque en salto me lo esperaba más épico tipo que pueda saltar pero caer pegando no quedarte así en el aire tres horas a los kingdom hearts vale esto hay que matarle vale me lo ha explicado o sea no no le puedes tanquear un golpe en el aire esto hay que matarlo porque son los más pesados vaya toma vale ¿dónde estaba el gigante de piedra? estaba por aquí ¿no? ojo vale estaba más abajo ¿a que sí? tipo aquí abajo vale no se puede hacer alguna pirula igual sí bueno si me esquiva todo pues igual no ostras vale hace ese ataque hace ese otro ¿qué más tienes? es ataque de Loreta ¿se acordáis del del salto que hacía el caballero bueno caballera o caballero no se sabe pero hacía ese ataque en principio en principio es caballero podría ser caballera teníamos la teoría de que era caballera pero hemos visto bueno lo vi en el stream de Hyakujin que había un caballero que era mujer y no ponía caballero ponía caballera así que ya me generó ahí la duda pero ya sabéis traducciones y videogames pues nos ha reventado le vamos a dar un par de trades más y vamos a dejar por ahí el vídeo a nivel curiosidad hay gente que se lo ha pasado el juego este en poquitas horas creo que en 5 o algo así pero eso es como todo depende de las manos que tengas si vienes del maldito cap o o si vienes del detris vaya quiero intentar ese man otro vez seguramente me reviente tiki tiki de todas formas el juego tiene pinta de que puedes echarle todas las horas que quieras a subir de nivel a entrenar a buscar armas a recolectar cosas como los souls vaya a tu un dark souls le puedes tirar le puedes echar 10 horas que le puedes echar 300 si quieres si no mira el ejemplo del chismanteiro apenas lleva 350 horas están muy engorilados estos enemigos yo creo que hay que venir con otra armadura por lo menos para poder tanquearte tanquearte más pues nada lo vamos a dejar por aquí el juego ha estado bien pero tampoco es el mejor juego del universo vosotros que opináis os ha molado el videogame no os ha molado déjate un me gusta y un comentario explicándome tus argumentos mañana mañana pues tocará Zelda un poquito de randomizer digo grabarlo grabarlo porque la serie se publicará cuando me lleguen cositas de Nixie Gaming así que hasta la próxima crrrrax no os ha molado